En el siguiente capítulo El inframundo gira su atención a la casa de cáncer Desafortunadamente la casa de Virgo también se verá afectada Se están acercando cada vez más Mu, Shaka, no los dejen llegar más cerca que pronto los vamos a alcanzar Los caballeros del Zodiaco, el ataque de los espectros ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos? ¡Suscríbete al canal!